A la conferencia de prensa tiene que ver en realidad con el hecho de informar un poco lo sucedido en la paritaria del día de hoy teniendo en cuenta también lo que había sido la reunión en el día de ayer en Buenos Aires, en Palacio Pizur En ese sentido, en el día de ayer, ustedes saben muy bien, se firmó un acta en donde había ciertos compromisos por parte del Gobierno Nacional y también, en el caso de los gremios, la asistencia a una reunión paritaria a partir de una reapertura de la negociación salarial. Bueno, hoy nada de eso sucedió, no hubo una paritaria salarial, por el contrario, de alguna manera no se hizo ningún tipo de ofrecimiento no se definió tampoco ningún tipo de fecha y bueno, en este caso, digamos, esta duplicación en la ayuda económica de nación a provincia bueno, digamos, no quedó reflejada en ningún tipo de planteo por lo cual nos parece realmente muy grotesco lo sucedido nos parece que lamentablemente, digamos, lo que se sigue insistiendo es en tratar de dilatar hoy había una posibilidad de descomprimir un hecho que lleva muchísimos días que es muy costoso absolutamente para toda la sociedad y que sin dudas, bueno, claramente, digamos, el Gobierno no tiene ningún tipo de intención por lo menos de destrabar, digo, eso realmente es muy preocupante, digamos es terrible que suceda, que no haga ningún tipo de planteo diferente y que pareciera lógicamente que continúan en una idea de especulación política de intento de tratar de desgastar al otro pero nada, en el medio está la comunidad educativa, digamos, está toda una situación de muchísimo tiempo y que, bueno, lamentablemente, digamos, hoy nos encontramos una vez más frente a una paritaria provincial en donde se cierra cualquier tipo de puerta digamos, en donde existen posibilidades, lamentablemente, el Gobierno no tiene ningún tipo de intención de poder darlas por lo cual, bueno, nosotros vamos a continuar el día lunes también en una reunión en la Ciudad de Buenos Aires en lo que de alguna manera nosotros consideramos espacios que son absolutamente válidos y en ese marco también, internamente nosotros con un plenario de secretarios generales en el día de mañana en San Julián y en el fin de semana con un congreso provincial para definir ya las acciones para la semana que viene ¡Gracias!